Gracias, señor Intendente, por estar presente en esta instancia. Y a todos los que nos están acompañando en la mesa, que por supuesto van a tener bastante que decir. Queremos invitar a la población de Salto y también de la región a nuestra época que comience el día 13. El día jueves vamos a estar en la inauguración, los animales estarán entrenando en la mañana para terminar el día domingo. Tenemos una ilusión importantísima de ser una muy buena gente para Salto, por lo tanto no queremos que ningún salteño deje de participar en ella. Con algunas novedades, con la demostración de la genética que hay en el país, que es la cual estamos muy orgullosos porque es a nivel mundial una de las buenas genéticas. En la nariz, en vacunos y en criollos, en caballos y caballos de otras razas que los tenemos presentes. Va a haber unas actividades especiales con cordero. Vamos a destacar mucho el ovino. Queremos demostrar que el ovino es muy valioso para el campo, sobre todo para el pequeño productor. Y es una fuente de salida buena con todas las cualidades que tiene. Y Salto además, este departamento está comprobado ahora, gracias a la declaración jurada, sigue siendo el departamento con más sobrinas del país. Así que voy a dejar la palabra a alguien más. A mí solo me haría estar diciendo que los esperábamos con una a todos ustedes y que nos acompañen. Lo hagan a disfrutar y a ver cosas buenas para que ustedes la disfruten en el día jueves, viernes, sábado y domingo. Muchas gracias.